bienvenido a un mundo de tucati buenos días chicos y chicas como estamos estamos bien bueno me alegro un montón mirad hoy vamos a hacer un pastel de carne y lo voy a decir los ingredientes que los tengo aquí aquí tengo carne picada de pechuga de pollo magra y pago y perdón si magra pechuga de pollo y cerdo las tres clases de carne y vamos a hacer el pastel con esta carne que la tenía congelada que fue la carne que me había sobrado de cuando hice la armónica en salsa que salen muy ricas por cierto estaban riquísimas a chicas miran mi nuevo look mirad que corte de pelo más bonito me han hecho para ahora para ir fresca para el verano mirad eh no me ponéis abajo en comentarios quedó parecido el corte de pelo y nada uy nada más que llevo mirad en los ojos llevo el un poco de rosa mirad y en la cara llevo mi crema hidratante y ya está ahí no llevo más nada chicas porque con estos calores no me pongo nada ni colorete ni nada ni los labios pintados eh bueno pues vamos vamos a necesitar vamos a la carne picada el bacon para adornar vamos a necesitar tomate frito pan rallado ajos vino de jerez pimienta molida no es moscada chicas yo les voy a poner también orégano perejil un poquito de mostaza para darle sabor y un poquito de albahaca para darle sabor bueno pues vamos a empezar lo primero de todo vamos a hacer es picar los ajos en la picadura tengo yo aquí mi picadora tengo yo aquí unas gafas chicas picamos los ajos para esta cantidad de carne pues le voy a poner no le voy a poner muchos ajos chicas como tengo aquí tres pues les voy a picar estos tres que es que bien sabroso mirad se lo vamos a poner todo aquí directamente ya listo esto ya se encarga de picar y de todo eh ponemos los ajos con las especies los huevos chicas se los voy a poner a la carne este pastel chicas está muy rico normalmente se les suele poner trufas pero como ahora no es temporada de trufas eh pues cuando hay hay en el corte inglés si hay lo que pasa son muy caras entonces pues cuando es temporada de trufas pues le podéis comprar trufas eh y le ponéis trufas por dentro y están los ricos de pastel chicas os aconsejo que lo hagáis que este pastel está de bueno vamos que está de muerte y es una comida de lujo esto lo podéis hacer en navidad o ahora en el verano yo porque tengo invitados entonces lo voy a hacer eh para mis invitados y está riquísimo chicas bueno vamos a picar aquí los ajos conforme vamos ensuciando yo voy limpiando los ajos mirad los ajos lo lavéis las manos con agua así que y ya está eh para no dejar el olor bueno pues ahora vamos a picar los ajos vamos a picar los ajos y se los vamos a incorporar a la carne picada chicas ya tengo el horno precalentándose a 150 luego lo pondremos a 180 a una hora vamos a batir esta vez se me rompió el boltero y tengo que pegar la carne picada bueno pues esta ya lo tenemos aquí todo picado si queremos podemos poner mirad un poco de perejil todo junto aquí y luego se lo ponemos ahí todo un poquito de perejil mirad un poquito de nuez moscada de sabor pimienta este sabroso yo voy a poner también un poquito de orégano mirad orégano para que tenga sabor para que tenga sabor que le quiera porque ya no quiera más se lo tiro y un poquito de albahaca chicas un poquito aquí vamos a poner después la mostaza con la mostaza se la ponemos allí bueno pues todo esto lo volvemos a mezclar mirad y le vamos a poner un poquito de vino eh para que todo esto se recoja punto vino de jerez vino un poquito de vino lo volvemos a mezclar todo lo volvemos a mezclar todo lo volvemos a mezclar todo chicas si queremos aquí ponemos los huevos también y nos lo voy a hacer bien a la vez uno dos tres huevos eh para esta cantidad de carne son tres huevos tres huevos y le voy a poner también una cucharadita de mostaza la mostaza le da también un buen sabor eh dos todo esto lo vamos a mezclar vamos a mezclar a ver ya cuando lo tengamos todo el vino aquí le voy a mezclar que lo vamos a poner a la base vale pues chicas ya lo tenemos ah vamos a necesitar también un borde de estos eh que lo untaremos como aquí y yo bueno pues esto ya lo tenemos todo bien mezclado lo vamos a incorporar aquí con la carne le vamos a poner todo esto en la panzana todo bien mezclado todo esto a la carne ahora mezclaramos todo bien con la carne y le vamos a poner sal chicas un poquito de sal ya os digo chicas que esto le podéis poner lo que queráis eh le podéis poner canaboya, cebolla, lo que queráis eh yo normalmente le suelo poner trufo ok pero como ahora no es temporada de trufo chicas pues lo voy a hacer sin trufo bueno ahora le vamos a poner sal y le vamos a poner un poquito de sal que para esta cantidad de carne aunque los huevos va bien eh ahora le vamos a poner la sal mirad si queda así todo mezcladito le vamos a poner el tomatecito un poquito de cosas de aquí esto lo vamos a mezclar bien ahora le vamos a poner sal chicas estos pasteles están de muerte están de lujo eh normalmente suelo hacerlo con más carne lo que pasa es que ya os digo que esta carne es cola que me sobró a mi de... de azahar almón diré que congelé la mitad porque había comprado muchísima carne y congelé la mitad bueno pues ahora le vamos a poner el tomatecito chicas le vamos a poner bastante es que a mi me gusta con mucho tomate eh este tomate es andogal chicas este tomate está buenísimo como medio goteacín de tomate lo mezclaremos bien el huevo con todo todo bien mezcladito y el huevo con tomate me gusta con bastante tomate y le vamos a poner el pan rallado Hasta que veamos que se ligue La muchachadita está bien Es que tampoco quiero que salga muy pastoso Quiero que esté el pastel meloso Bueno, tengo ponido 3, 4 Hasta que veamos que se ha ligado la masa Y ya está listo Mirad chicas La masa tiene que quedar así Que no esté muy dura tampoco Que esté ligada así Como ahora lo vamos a poner en el molde Mirad, así queda Entonces ahora cogemos El molde Vamos a ir guardando cosas Esto ahí Todo esto aquí Que si no Ahora lo guardo La mostaza en el frigo El tomate Después lo pongo en un tape Y lo meteré en el frigo Con esto Ahora vamos a untar el molde ese Con mantequilla Cogemos Mantequilla que tengáis Yo tengo esta Pues yo con un cuadradito de estos Lo abro Y con un papelico Vamos untando el molde Un papelico de estos Tenemos bien el molde Chicas Con la mantequilla Y repartirla por todo el molde Con las paredes también Tenemos bien el molde Chicas Esto lo podéis hacer también En navidad Si tenéis invitados también O cualquier día de verano También que tengáis gente A comer Y va muy bien Mirad Ya tengo el molde untado Con la mantequilla Ahora vamos a poner Un poquito de más rallado En el fondo Quiero guardado Perdón Voy a sacar otra vez Bien Un poquito de pan rallado Así en el fondo Para quedar a la cama Para que no se quede Y ahora lo que vamos a hacer Es poner El bacon Lo vamos a poner aquí Alrededor Así Bien Para luego ir poniendo el pastel Y cerrándolo Y cerrándolo Esto yo seguro Chicas Que está de rico Y que está riquísimo Yo creo que voy a necesitar Todo el bacon Todo el bacon Todo el bacon Lo voy a necesitar No sé si se vea la parte Vamos a poner Todo este aquí No hay parte Pues ahora cogemos Ya cuando tengamos así puesto el bacon Pues ahora cogemos Y vamos formando el pastel En una cuchara Pongamos un montoncito Y vamos siguiendo Hasta que formamos Lo tenemos que rellenar todo Yo creo que me va a sobrar Aquí Más Ahora este Más Yo voy echando Y así me sobra algo Chicas Lo vamos encabezando Vamos a ir así recto Esto con la trufa Chica Está buenísimo Pero es que no he encontrado Porque ahora no estamos En época de trufa Y no vamos No hay Bueno Yo lo voy a poner todo Chicas Me ha tenido justo A ver Bueno Mira chicas Esto está de rico Bueno Pues ya cuando lo tengamos así Le vamos a poner Un poquito de tomate Así por encima Así Un poquito Yo voy a gastar El potenciero De tomate Ya lo que me queda Así Para que Ponga así Hacia arriba Como una cuesta Vamos a poner ahora Un poquito de pan rallado Por encima Un poquito de pan rallado Un poquito Chicas Un poquito Un poquito así Un poquito así Pues ya vamos cerrando Vamos con el rico Cerrando Y ya lo tenemos Y ya lo tenemos Mirad 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 que pastel Esto no es un pastel De lujo Mirad Esto para un domingo Si tenéis invitados O para un día de la semana Que os apetezca Comer pastel de carne Mirad Que delicia Bueno ahora lo vamos a meter En el horno Que lo tengo a 150 Precalentándose Ahora lo voy a poner A 180 Lo vamos a poner Una hora Voy a ponerlo aquí Con el horno 60 minutos A 180 Abrimos el horno Lo vamos a poner En el centro Del horno Aquí En el centro Uy Ves que me quemo Chicas Esperad Esperad Que lo ponga bien Ahí Muy bien Corramos el horno Mirad Ya lo tengo en el horno A 180 Y cerramos Y ya pues Esperad Una hora Chicas Ahora ya Cuando termine Pues ya lo enseño Y ahora vamos a Hacer El próximo postre Venga Eso será Ya en otro vídeo Bueno chicas Ya estamos aquí de nuevo Después de una hora Acá está el pastel De carne Haciéndose Mirad Como ha quedado Mirad Que pinta tiene Está todavía caliente Chicas Os aconsejo Que lo esperéis Que para desmordarlo Que esté frío Que tiene una pinta Deliciosa Voy a cortar Un trocito Para ver si puedo Probeer por dentro Como ha quedado Y lo enseño Ya os digo Que está todavía Un poquitín caliente No se puede cortar No se puede cortar Tiene que estar Ya os digo Está todavía caliente Porque acabo de De eso De hacerlo Mirad Como tiene que quedar Por dentro Está todavía caliente Chicas Mirad Tiene un aspecto Delicioso Mirad Con su bacon Alrededor Mirad Tenéis que esperar A que se esté Más frío Porque este Está todavía caliente Mirad Bueno chicas Si os ha gustado Dadle al like Suscribirse a mi canal Los Montes de Cachí El mundillo de Cachí Mirad Tiene un aspecto Delicioso Y suscribirse a mi canal Tengo muchísimos Suscriptores Ya Os doy la gracia A todos los que se han Suscritos nuevos Y a todos los que se están Suscribiendo Muchísimas gracias Os quiero muchísimo Y os doy muchos besitos Os mando a todos Y comentar Y muchas gracias Adiós Hasta la próxima